En este video aprenderás cuáles son los 10 tipos de dolor de cabeza más comunes, cómo reconocerlos y algunas formas de solucionarlos. El dolor de cabeza es algo que cada persona padece de vez en cuando en su vida. Existen dolores que duran por mucho tiempo, mientras otros desaparecen al cabo de unas horas o días. Lo que es cierto es que el dolor de cabeza se puede producir por diferentes factores y en esta lista te mostramos 10 tipos y además incluimos que hacer en caso de que esto se presente. La mejor forma de tratar un dolor de cabeza es reconociendo el origen, se encuentran las que se producen por tensión, brotes, migrañas, alergias, hormonales, cafeína, esfuerzo, hipertensión, medicación y postraumáticas. Antes de continuar con la lista, me gustaría saber si te duele la cabeza con frecuencia o hace tiempo no te duele. Dame tu respuesta en los comentarios. Dolor de cabeza por tensión o tensional Esta cefalea se presenta en la cabeza como un dolor que se extiende sin ningún tipo de palpitación y varía con una intensidad de levia moderado. Este produce la sensación de tener una banda apretando la frente, partes laterales y partes traseras de la cabeza. Además, puede causar sensibilidad en el cuello, frente, cuero cabelludo y hombros. El desencadenante más frecuente del dolor de cabeza tensional es el estrés. Este tipo de dolor puede presentarse de manera ocasional o crónica. Para combatir el dolor ocasional, puede esperar a que pase o tomar un medicamento como es la aspirina, naproxeno, acetaminofén e ibuprofeno. Si el dolor es crónico, lo más acertado es consultar con un médico para que revise su caso. Dolor de cabeza en brotes. Como su nombre lo indica, es un dolor de cabeza que se presenta como un dolor intenso que solo afecta un lado de la cabeza. Precisamente se produce casi por detrás del ojo y es acompañado en algunos casos por enrojecimiento, hinchazón, sudoración y lagrimeo. Estos síntomas solo se presentan al lado donde duele la cabeza. La duración de este tipo de cefalea puede ir desde 15 minutos a 3 horas. Este dolor se puede dar varias veces durante el día y casi se presenta a la misma hora todos los días. Para solucionar este tipo de dolor de cabeza, se debe visitar un médico. El proporcionará una terapia con oxígeno u otro analgésico para tratar el dolor, además de que trabajará con un plan de prevención que incluye algunos compuestos beneficiosos que evitan el desarrollo y aparición de este tipo de dolor de cabeza. Migraña Muchas personas relacionan al término migraña con dolor de cabeza, pero lo que pocos saben es que la migraña es un tipo de cefalea. Esta se presenta como un dolor que va de moderado a intenso, de manera vibrante o pulsante y se produce en lo profundo del cerebro. Este es uno de los dolores de cabeza que tiene una gran severidad, ya que el dolor es tan intenso que evitará que lleve sus actividades del día a día con normalidad. Las personas con migrañas pueden ver como esta no desaparece en varios días, además esta ocasiona sensibilidad al ruido y a la luz, como también se puede presentar vómitos y náuseas. Algunas veces antes de aparecer la migraña, se presentan alteraciones visuales y calambres en varias partes del cuerpo. Muchas veces estos síntomas se relacionan con un derrame cerebral. Este tipo de dolor de cabeza se considera peligroso y mortal, por eso es bueno que consulte con su médico de forma inmediata si este tipo de dolor de cabeza es nuevo para usted. Algunas causas de la migraña son la falta de sueño, deshidratación, no comer adecuadamente y algunos productos químicos. Si este tipo de dolor de cabeza se presenta durante más de 5 días al mes y no se soluciona después de tomar un analgésico, visite a su médico para que le indique la mejor opción para su caso. 1. Dolor de cabeza por alergias o sinusal Las alergias pueden desencadenar dolores de cabeza. Esto como resultado de que se acumula mucosidades que causan presión en el área sinusal. Este dolor de cabeza se localiza en la parte frontal o sinusal de la cabeza. Normalmente, esto se produce como resultado de una reacción alérgica temporal o una infección sinusal, como también se puede presentar a causa de gripes o catarro. Para solucionar este tipo de dolor de cabeza, se debe tomar descongestionantes que diluyan el moco y lo expulsen al exterior. Algunas bebidas naturales pueden ayudarte, como el té de eucalipto, hierbabuena o limón. 2. Dolor de cabeza hormonal Los dolores de cabeza por cambios hormonales son padecidos principalmente por mujeres. Esto se produce como consecuencia de las fluctuaciones en los niveles de hormonas que se da con la menstruación, la toma de anticonceptivos y también el embarazo. La característica principal de este dolor de cabeza es que sucede antes, durante y después de la menstruación u ovulación. Los medicamentos indicados para tratar este tipo de dolor son analgésicos de venta libre, como es el naproxeno. También practicar técnicas de relajación y meditación, como el yoga, ayudan a prevenir este tipo de dolor. 3. Dolor de cabeza por cafeína La cafeína es un compuesto que se encuentra en el café, té y algunos medicamentos. Esta sustancia afecta el flujo de sangre que va y sale del cerebro. Consumir demasiada cafeína puede causar dolor de cabeza. Igualmente, si una persona con predisposición a la migraña toma cafeína, los dolores de cabeza serán más frecuentes. Además de que cuando se acostumbra su cerebro a los estimulantes que proporciona la cafeína, cuando no consume la dosis diaria, su cerebro provoca el dolor de cabeza por los cambios químicos que se han realizado y además como un síntoma de abstinencia. Consumir cafeína de forma moderada, al igual que eliminarla por completo, puede ayudarle a terminar con esos molestos dolores de cabeza. 4. Dolor de cabeza por esfuerzo Después del ejercicio físico intenso, se pueden dar los dolores de cabeza como un subproducto del esfuerzo realizado. Algunas actividades que podrían producir dolor de cabeza son correr, el boxeo, tener relaciones sexuales, entre otros. Todas las actividades que causen un aumento en el flujo sanguíneo podrían producir una cefalea que va de leve a moderada y se presenta ambos lados de la cabeza. Este tipo de dolor de cabeza no dura demasiado y se soluciona luego de unas horas de dejar de hacer la actividad física que la está causando. El ibuprofeno o la aspirina puede ayudarte con este tipo de dolor. Si este es muy frecuente, es bueno que visite a su médico para un análisis. 5. Dolor de cabeza por hipertensión La hipertensión se presenta cuando la presión de la sangre contra las paredes arteriales es demasiado fuerte. Cuando se da un dolor de cabeza por este tipo, lo mejor es correr al médico. Este dolor de cabeza se presenta a los dos lados de la cabeza y empeora al realizar cualquier actividad que requiera un esfuerzo físico o mental. Otros síntomas que acompañan a este dolor son los cambios en la visión, dolor de pecho, poco aliento, sangrado nasal y hormigueos. Si padeces de hipertensión y experimentas un dolor de cabeza con estas características, debes tener cuidado. 6. Dolor de cabeza de rebote Este dolor se presenta cuando se consume medicación para el dolor de cabeza en exceso. Aunque suene contraintuitivo, los usos de medicación para tratar las cefaleas pueden ocasionar más dolores de cabeza. Este tipo de dolor es intenso y se produce al consumir excesivos analgésicos de venta libre. Algunos medicamentos que presentan esta característica son el ibuprofeno, aspirina, acetaminofén y naproxeno. Y esto pasa cuando se consume más de 10 veces durante el mes. La mejor forma de solucionar este tipo de dolor de cabeza es dejar de consumir medicación o consumir aquella que no cause este efecto rebote. 7. Dolores de cabeza postraumáticos Las cefaleas después de un trauma se presentan cuando ocurre un golpe o lesión en la cabeza. Este dolor de cabeza puede durar de 6 meses a un año y puede presentarse como un dolor leve o crónico. Para controlar este tipo de dolor de cabeza que se siente como una cefalea tensional, lo mejor es consultar con su médico para que realice las pruebas necesarias para descartar cualquier otra complicación, además de que este le indicará los medicamentos más acertados para su caso. Estos fueron los 10 tipos de dolor de cabeza más frecuentes que pasan en la población. Si el dolor de cabeza que tienes dura más de 2 días y este se incrementa en intensidad, es importante visitar un médico inmediatamente. Si este video te gustó, visita nuestra página web para que encuentres más consejos de cómo mejorar la salud. Recuerda también darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para que te enteres de nuevo contenido todos los días. Esta información no reemplaza la opinión de un experto médico. El uso de esta es bajo su responsabilidad. Gracias.